Jack Lang afirmó que el presidente de Nicaragua ha traicionado los ideales de la izquierda El exministro francés de Cultura, Jack Lang, acusó a el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de masacrar a su pueblo, disparar contra los estudiantes, mentir a la población El exministro francés de Cultura, Jack Lang, una de las figuras históricas de la izquierda de su país Afirmó que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha traicionado los ideales de la izquierda para convertirse en un tirano que masacra a su pueblo y le instó a abandonar el poder En entrevista, Lang, actualmente presidente del Instituto del Mundo Árabe de París se declaró profundamente enfadado con este tipo, que ha traicionado a su ideal y a su pueblo Lea también, Chile condena atentados del Estado Islámico con cientos de muertos en Siria Lang, de 78 años, afirmó que conoció a Ortega en los años 80 del siglo XX, cuando ocupaba el puesto de ministro de Cultura durante la presidencia del socialista François Mitterrand y reconoció que se sintió cautivado por su deseo de libertad Venía de un país pequeño que logró derrocar a un dictador como Anastasio Somoza y que luego plantó cara el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan Nadie podía imaginar que tendría esta deriva, aseguró, que se vaya, que deje libre al pueblo de Nicaragua clamó el veterano político El exministro pidió, una coalición de países latinos, entre los que citó a Francia, España, Italia y Portugal para aislar a este nuevo dictador, pero también reclamó, voces de la izquierda, intelectuales, escritores que se alcen en su contra Pero insistió en que el caso de Nicaragua, es peor, porque se ataca directamente al pueblo y, además, cuenta con menos atención de la comunidad internacional por la menor dimensión del país Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones, descarga Telegram Ingresa al link https2.barra barra t.me barra globovision barra baja oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter ¡Suscríbete al canal!